Hola, buenas noches. En esta grabación os voy a hablar de unos números que aparecen en la unidad didáctica de números reales, que son números enteros. Sin embargo, te revisten una gran importancia porque aparecen en los problemas de combinatoria, de recuento de maneras de realizar determinada cosa. Por ejemplo, en las ordenaciones de objetos. Voy a empezar a hablar primero del factorial de un número entero, no negativo, y el problema que nos abre la puerta a esto, el problema característico, es de cuántas maneras podemos ordenar un conjunto de símbolos Los símbolos del conjunto Pongamos que A, B, C, D en cuatro celdas dispuestas en fila. Queremos poner en cada celda de esta hilera una de las letras. Entonces, es evidente que tendremos en consideración el orden en que ponemos las letras. ¿Vale? El orden en que ponemos las letras es relevante. Ponemos los símbolos. Es importante, es relevante. Es importante, es relevante. Entonces, entendido que el orden es importante en que ponemos las letras. Podemos ir formando agrupaciones de letras de este tipo. Estas son cuatro nada más. El caso es, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay de estas? ¿El número de ordenaciones posibles? Fijaros que lo podemos saber utilizando el principio del recuento, el principio elemental del recuento que llamamos principio de independencia. En el sentido de que la elección de la primera celda, segunda, tercera y cuarta, la podemos realizar de cuatro maneras distintas. Pero como ya hemos utilizado el objeto que hemos ubicado en esta celda, la siguiente celda solo la podemos realizar de cuatro menos una maneras distintas. Es decir, de tres maneras distintas. Y la que viene a continuación de cuatro menos dos. Es decir, de dos maneras distintas. Y la última, pues de una manera distinta, porque hemos utilizado tres, por lo tanto nos queda un uno. Pues bien, el número de posibilidades es cuatro por el principio de independencia o multiplicativo, es cuatro por tres por dos por uno. Pues bien, que eso es veinticuatro. Ese número que obtenemos multiplicando los números enteros decrecientes hasta uno se llama factorial del primer número, factorial de cuatro. Así, por ejemplo, el factorial, ahora en general, cuando podemos hablar de factoriales, aparecen en muchos sitios, en muchos aspectos de las matemáticas, en muchas partes de las matemáticas, no solo en combinatoria, también en algebra, también aparecen en los desarrollos de las potencias de los polinomios. Como veréis, como veréis más adelante. Tres factorial, ¿qué sería entonces? Pues sería tres por dos por uno, seis, ¿no? Y dos factorial, pues sería dos por uno, uno. Y uno factorial, evidentemente, el uno factorial es uno. Y cero factorial, fijaros que, cuidado aquí, porque esto no es cero. Es complicado demostrar el por qué no es cero, sino que es uno. Sin embargo, daros cuenta del significado de este cálculo. ¿De cuántas maneras podemos ordenar un conjunto de símbolos en el mismo número de celdas? Entonces, de alguna manera, cuando no tenemos ningún símbolo a ordenar, pues hay una manera de hacerlo que es, aunque parezca un contrasentido, una cosa absurda, es de ninguna manera, es en ninguna manera, es ese uno. Ya sé que esto no se entiende muy bien, pero es que solo se entiende con las matemáticas que se estudian en la universidad. Si estudiáis alguna asignatura de matemáticas en la universidad, seguro que más adelante veréis el por qué cero factorial es uno. Pero retened esto, porque es importante para los cálculos. Cero factorial no es cero, sino que es uno. Bueno, ahora hay más problemas. En este caso, el orden es relevante, pero hay problemas en que el orden no es relevante. Es un problema de variaciones este problema. También decimos que son las permutaciones de cuatro elementos, porque se permutan entre sí esos cuatro objetos, ABCDE, se van permutando entre sí, dando lugar a todas las posibilidades. Por eso decimos también, lo notamos de esta manera en combinatoria, que quiere decir permutaciones de cuatro. Y por lo que estamos viendo, como he dicho, es cuatro factorial. Es decir, cuatro por tres por dos por uno igual a veinticuatro. Muy bien. Los números combinatorios vienen de otro problema. Supongamos, consideremos, un conjunto, pongamos de cinco personas. Y queremos formar con estas personas un grupo de tres personas. De tres personas, solo de tres. Entonces, en ese grupo, vamos a suponer que las personas son ABCDE. Y con este conjunto de personas queremos formar agrupaciones de tres personas. Una posibilidad es esta, ABCDE. Pero cuidado, porque, como las personas, no importa en qué orden las pongamos, estas, estas que estoy escribiendo, son en realidad la misma posibilidad. Esta es la misma posibilidad. Todas estas son la misma posibilidad. BCA y CBA. Y fijaros que hay seis, ¿no? Estas seis son estas seis agrupaciones, digamos, posibilidades. En realidad es la misma. En realidad es la misma. No importa el orden en que ponemos a las personas. Puesto que no importa, el orden ahora no es relevante. En el que las ponemos no es relevante. Entonces, vamos a ver cuántas posibilidades tenemos. Cuántas posibilidades tenemos de hacer esta agrupación de tres personas. Bueno, vamos a hacer el problema en dos pasos. Primer paso. Vamos a suponer que sí importa el orden. Que sí es importante el orden. Entonces, si es importante el orden, luego lo corregiremos esto. Entonces, si es importante el orden, lo que resolvemos es un problema llamado de variaciones. Problema de variaciones. Pongo en mayúscula variaciones porque es una palabra clave. A diferencia de números combinatorios que viene referido a combinaciones, que también es una palabra clave. Bueno, pues, siendo así, el número de posibilidades es el siguiente. ¿De cuántas maneras es posible llenar el primer sitio? Pues las celdas las pongo en fila. Evidentemente, de cinco, ¿no? Igual que cuando he hablado del factorial. El siguiente, como ya he ubicado una persona, pues solo tendré cuatro para elegir. Y en el tercer lugar, ya he ubicado dos personas, luego cinco menos dos, solo quedan tres. Por lo tanto, tendremos cinco por cuatro por tres posibilidades. A esto le llamamos, por cierto, variaciones de cinco tomadas de tres en tres. Cinco objetos que agrupamos de tres en tres. En grupos de tres. Importando el orden, ¿eh? Cuidado. Importando el orden. Suponemos que sí importa el orden. Pero ya sabemos que en este problema de hacer comisiones de tres, o grupos de tres personas, desde un grupo de, pongamos, de vecinos, donde hay cinco vecinos, pues el orden en realidad no es importante. Luego corregimos eso, corregimos esto que hemos hecho. Corregimos el que no, el que, el que, el orden, el hecho de que hemos considerado, el hecho que hemos considerado en el paso uno. Es decir, en realidad, no importa el orden. Por lo tanto, fijaros que hay que corregir eso dividiendo por el número de posibilidades de que los tres elementos se permutan entre sí, que son seis. ¿Os fijáis? Seis. ¿De dónde viene eso? Pues mirad, de las maneras de permutar tres elementos. Que esto es el tres factorial del que os he hablado en el primer punto. Por lo tanto, aquí ponemos el tres factorial, que ya sabemos que es un seis, y el número de posibilidades es cinco por cuatro por tres dividido entre seis. Son cinco por cuatro, veinte, veinte por tres, sesenta, y sesenta partido por seis, es diez. ¿Vale? Bien, pues a esto le llamamos combinaciones con una C de seis elementos tomados de tres en tres. Lo remarco bien porque es la solución al problema planteado. ¿Cuántas posibilidades hay? En este caso, perdón, he dicho seis y quería decir cinco. Cinco tomadas de tres en tres. ¿Vale? Bueno, pues hay diez posibilidades, como veis. Muy bien. Este problema, este número, cinco, las combinaciones de cinco tomadas de tres en tres, en tres. Voy a pasar ahora a la pantalla siguiente. Se suele representar también así. Y esto es lo que entendemos por número combinatorio. ¿Vale? Esto es un diez. Esto es un número combinatorio. Y ya veis que resuelve un problema de recuento. Bueno, y ahora la gracia está en lo siguiente. Número combinatorio. Primero voy a generalizar, vamos a generalizarlo. Como tenéis explicado en el libro, las combinaciones de M objetos tomados en grupos de P de los mismos objetos, M tomados de P en P, que se nota también así, M sobre P, el número combinatorio. Veis que lo que hemos hecho antes es calcular primero lo que llamamos variaciones. Variaciones de cinco tomados de tres en tres. Pues aquí lo mismo, generalizándolo. Variaciones de M objetos importando el orden, ¿eh? Tomados de P en P. Y dividimos por las permutaciones de P. Es decir, por P factorial. Y las variaciones de M tomadas de P en P es un producto de, empezando desde M y yendo, decreciendo el factor de uno en uno, hasta llegar, como tiene que haber P factores, hasta M menos P más uno. Bien, por ejemplo, en el caso de que M sea cinco y P sea tres, entonces M menos P más uno, para comprobar que esto funciona, es cinco menos tres más uno, que es tres. Cinco menos tres es dos, más uno, tres. El último factor es ese tres de ahí. O sea que esta formulita funciona, ¿no? Pero ahora daros cuenta de una cosa. Voy a borrar esto. Todo el número que está en el numerador, si lo vamos multiplicando por lo que falta para llegar a uno... Hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues, si seguimos decreciendo, a partir de aquí, M menos P, por M menos P menos uno, hasta llegar a uno, todo esto no es más, todo esto no es el numerador, no es más que M factorial, porque va de M a uno, y multiplicando todos los números que van apareciendo, ¿no? Esto de ahí es M factorial, y en el denominador tendremos P factorial, pero también hay que multiplicar por lo mismo que hemos multiplicado en el numerador para extenderlo hasta uno, es decir, por M menos P menos uno, hasta uno. Pero claro, ¿qué es eso? Pues M menos P factorial, pues M menos P factorial, os dais cuenta, porque va de M menos P hasta uno. Así que, este número combinatorio, lo tenéis en el libro, hay una formulita para calcularlo, muy cómoda, que consiste en calcular el factorial de M, ponerlo en el numerador y en el denominador, calcular los factoriales de P y de M menos P, y así vamos obteniendo todos los números factoriales. Entonces, checaros en una cosa, este M tiene que ser mayor o igual que P, forzosamente, aquí lo pongo otra vez, donde M tiene que ser mayor o igual que P. Bueno, esta formulita la tenéis en una cosa, esta formulita la tenéis en el libro, y permite calcular números combinatorios. Vamos a calcular otro, por ejemplo, el C de siete elementos tomados de dos en dos. Bueno, lo mismo es decir siete sobre dos, número combinatorio siete sobre dos. Bueno, pues eso es siete factorial, según lo que acabamos de decir, partido por dos factorial, y por siete menos dos factorial. Esto es siete factorial, partido por dos, y por cinco factorial. Siete menos dos es cinco, cinco factorial. Bueno, el 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, el 7 factorial es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Así que podemos parar aquí, poniendo eso sí, el factorial en el 5, al objeto de poder simplificar. Ahora podemos simplificar, porque esto es 1, y nos da 42 partido por 2, 7 por 6 es 42 partido por 2, 21. Entonces, esto lo podemos comprobar con la calculadora, porque hay una tecla para calcular los números combinatorios, que es esta. Está en la primera fila. Entonces, si ponemos aquí 7NCR2 y el igual, veréis que os da 21. Lo estoy haciendo en este momento, nos da 21 efectivamente. También hay una tecla para calcular los factoriales. Por ejemplo, este 7 factorial, si quisiésemos calcular su factorial, esto es 7 sobre 2, esto es 7 factorial, pues ya haríamos 7 y el factorial, que es la primera tecla que está al lado de NCR. Y lleva esta serigrafía, pero está en amarillo. Entonces, ya sabéis que hay que hacer 7, el desplazamiento de color, Shift y la tecla correspondiente, X factorial. Si hacemos esto, veréis que da 7 factorial, por cierto, 5040. Esto da 21, pues esto da 5040. Enseguida, cuando es un poquito grande el número del factorial, los números que se obtienen son muy grandes. Enseguida tenemos números enormes. Bueno, otra cosa que os quería decir y que tenéis también en el libro. Hay un triángulo curioso de números, una ordenación de números curiosa, que es esta. Esta ordenación de números, que seguro que veis cómo se forman, se llama triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia. Ese triángulo de Tartaglia se corresponde con el triángulo de los números combinatorios y los vamos poniendo así. 1, 1 sobre 0, 1 sobre 1. Esto lo tenéis en el libro, ¿eh? Lo tenéis. Este 1 se puede poner así, 0, 0 sobre 0. Luego tendréis 2 sobre 0, 2 sobre 1, 2 sobre 2. Bueno, pues resulta que se corresponde exactamente el triángulo de la izquierda con el triángulo de la derecha. Este se llama triángulo de los números combinatorios. Pero en realidad es el triángulo de Tartaglia. O de Pascal. Y este se llama triángulo de los números combinatorios. Basta comparar uno con otro para saber cuál es el valor de los números combinatorios. Además de poder calcularlos mediante la fórmula que os he dado, también se puede simplemente comparar posición con posición. Por ejemplo, esta es la 1, 2, 3, 4, 5. 1, primera fila, 2, 3, 4, 5. En esta fila, que hay 5 elementos, 4 sobre 2 corresponde a la posición del 6, ¿verdad? Entonces, si podéis comprobar que 4 sobre 2, que es 4 factorial partido por 2 factorial, S2 por 4 menos 2 factorial, pues veréis que haciendo el cálculo efectivamente da 6. Es curioso, ¿no? Bueno, pero más curioso es que hay muchísimas propiedades que relacionan constantes, muy famosas como el número phi o el número e, y salen de ordenaciones en diagonales, normalmente en diagonales o en quebradas, de los números que están en el triángulo de los números combinatorios. Bueno, algunas de estas propiedades, digo, hay muchas, las tenéis reseñadas en el libro. Bueno, entonces, por ejemplo, esta es una de ellas. Fijaros en una cosa. Esos son palíndromos, es decir, cada una de las filas son palíndromos. Porque se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. 1, 4, 6, 4, 1, de izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda, 1, 4, 6, 4, 1. ¿Os fijáis, no? Eso nos permite escribir unas cuantas propiedades. ¿Cómo son? Propiedad primera. M sobre P es lo mismo que M sobre P sobre M menos P. Así. Es decir, este 4 y este 4 coinciden. Bueno, pues representa M sobre P es un elemento situado en la parte izquierda de la fila. Y M sobre M menos P es el mismo elemento situado en la parte derecha, pero ocupando el mismo lugar, empezando a numerar de derecha a izquierda. Otra propiedad es que, claro, ya veis cómo se forma el triángulo, ¿no? Los números que están debajo de dos números de la fila de arriba son la suma de esos dos. Uno más uno, dos. Dos más uno, tres. ¿Os dais cuenta? Dos más uno, tres. Tres más tres, seis. ¿Vale? Uno más tres, pues da ese cuatro. Entonces, esa propiedad, en formulita, pues es esta. M sobre P, un número cualquiera tal como el 6, es M menos uno sobre P, que es el que tiene arriba a la izquierda, a la derecha, más el que tiene arriba a la izquierda. Otra propiedad, también muy interesante, porque esta no está en el libro, es que si sumáis todos los elementos de una fila, por ejemplo, ¿esto cuánto suma? Pues suma uno más cinco, seis, más veinte, veintiséis, y más seis, son treinta y dos, ¿no? Pues treinta y dos, fijaros, que es dos elevado a cinco. Y esto es porque esta es la fila, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sin contar la primera, es la quinta fila, dos elevado a cinco. Sin contar la primera, ¿eh? Bien, vuelvo a repetirlo, si sumáis todos esos elementos, da treinta y dos, pero treinta y dos es una potencia de dos, es dos elevado a cinco. Pues bien, si sumamos, sea cual sea la fila, todos los elementos, M sobre cero, por ejemplo, cuatro sobre cero, cuatro sobre uno, cuatro sobre dos, cuatro sobre tres, cuatro sobre cuatro, entonces, obtendréis, hasta llegar a M sobre M, obtendréis esta expresión, dos elevado a M. Bueno, y eso pasa, como digo, en todas las filas. No voy a decir nada más, hay mucho que decir sobre el triángulo de los números combinatorios, y sobre los números combinatorios, pero eso es más o menos un resumen de lo que tenéis en el libro de texto. He añadido esta propiedad porque me parece muy interesante, ¿vale? No cuesta nada entenderla, cuesta poco entenderla. Bueno, pues hasta la próxima. Esto sirve para contestar algunas de las preguntas del cuestionario. Miradlo bien, todo esto que os acabo de decir, y leed también el libro.